Y es tiempo de mejores fotos con Carlos Bravo. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, felicidades. Debo igual que la doctora, nada más darte aquí el abrazo y el beso, ¿no? A la tienda te mando por FaceTime tu regalito. Oye, yo pensé que ibas a traer una cámara profesional de regalo. No, ya estás un poquito ad hoc. No, el regalo es más personalizado, es por FaceTime, ya sabes. Oye, difiere mucho lo que es la fotografía en el exterior al interior, ¿no? Sí, en interior controlas o tienes que controlar todos los elementos, las luces, el convencer a las personas de la fotografía que va a hacer interactuar con ellos, es un ambiente mucho más íntimo. Y es lo que vamos a presentar hoy en Mejores Fotos. Toda la magia y todo lo que sucede cuando vemos una fotografía en una revista, pero que está tomada en estudio, en interior. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante. Mira. ¿Mamá? Viendo acá. ¿Tú eres un genio? Te lo conocí. Hoy vamos a conocer todo el esfuerzo y la pasión que hay detrás de una fotografía profesional de estudio. Te voy a presentar un lugar al que en muy poco tiempo le he tomado un amor indescriptible. Estás en Mejores Fotos. Carlos Bravo. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Mejores Fotos con Carlos Bravo. Punto 1. Iniciamos con este sueño hace algunos meses. Diseñamos y construimos desde cero un lugar que cubriera perfectamente nuestras necesidades para poder hacer arte en interior. La calidad de lo que aquí se hace no depende de un buen atardecer o de estar parado en el lugar adecuado. Aquí todo parte desde cero. Cada línea de luz depende de ti y cuando apagas la luz hay oscuridad total. Punto 2. El trabajo en el estudio, más que controlar a detalle la luz, implica un contacto mucho más directo con las personas. Hacer que estén tranquilos, que disfruten el momento y especialmente que sientan la confianza de saberse en buenas manos. Aquí no se trata solo de dar clic y captar la belleza de las personas, sino hacer que realmente se sientan hermosas. Punto 3. Aquí te hemos platicado que cada foto tiene una historia detrás de ella y que normalmente la guardas para ti. Pero una ventaja al trabajar en el estudio es que esa historia se vuelve más íntima, más de confianza. Especialmente cuando retratamos a nuestros niños, porque más que su felicidad es querer que nunca crezcan. Para siempre. Te amo. Te amo. Para siempre. Esa es de quién es esa canción? Mira. No. Mía. Esa es de quién es esa canción? No, mía. Oye, mía, ven, ven, ven. Ven. De quién es esa canción? Es mía? La mía. Esto, y quién te la escribió? Tú. Y por qué te la escribí? El criptomio. El criptomio. Yo soy qué? El criptomio. Ay, yo soy un sapo. Sí. Y tú eres... Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo. Noticieros Televisa. Mejores Fotos con Carlos Bravo. Yo soy loco.